Estamos ahora con nuestra compañera Leslie desde el centro de la capital, porque afectando el turismo, la libertad de tránsito y ahora el comercio, otra vez enrejada la plaza de armas. ¿Cómo estás, Leslie? Leslie, buen día. Alicia Fátima, así es, en medio de esta nueva crisis política, así amanece nuestra plaza de armas, completamente rejada por todo el perímetro precisamente de la plaza. Como podemos ver, son cientos de vallas metálicas que están cerrando el tránsito vehicular, sobre todo de estas calles donde nos encontramos en estos momentos el Girón Guayaga, el paralelo también que es el Girón Junín y la calle el Girón Carabaya. Hay que mencionar que el tránsito es restringido hoy para los vehículos, los peatones como nosotros en estos momentos estamos ingresando, podemos transitar por toda la plaza, sin embargo los vehículos ya no pueden ingresar por estas calles que mencionábamos. En medio, además de esta crisis política que parece ser, y se repite año a año, una nueva costumbre de que en diciembre nuestra plaza esté enrejada, pese además que pues es una época muy comercial, ¿no? Es campaña navideña, donde hay mayor número de personas que pues visitan el centro de Lima para poder hacer sus compras. Como vemos en estos momentos todavía los comercios están cerrados, claramente es bastante temprano, sin embargo, pues en diciembre suele llenarse precisamente la plaza de armas, Girón de la Unión, ¿no? Para pues hacer compras, ¿no? De la ropa de Navidad, los regalos, ¿no? Incluso pues visitar, ¿no? Utilizar un poquito los días libres que a veces se tiene en diciembre para visitar el centro de Lima. Sin embargo, esta es la situación ahora, solo un día de pues que se desatara esta nueva crisis política, este terremoto político tras el operativo Valkiria en su sexta fase, su quinta fase, perdón. En su quinta fase. Alicia Fátima. Correcto. Leslie, como también conversamos aquí con nuestro productor, parece que cada vez que hay una crisis política, finalmente se permite que ya esté enrejado, acaso para que no llegue ninguna manifestación, además de la prohibición que impuso la municipalidad de las reuniones en el centro histórico, pero afectando sin duda también, repetimos, la libertad de transitar, el turismo y también a los comercios, los restaurantes. Hay que recordar que muchos de ellos se venían quejando desde periodos en cuanto a la pandemia y después porque no encontraban una razón exactamente para poder continuar con este cierre. Nosotros desde aquí nos hemos comprado el pleito en más de una oportunidad, mostrando con cifras incluso cómo se afectan los negocios también en el centro de la capital, donde lamentablemente vemos este enrejado que, a ver, quita ya el deseo a veces de también algunos turistas o ciudadanos de llegar allí porque encuentran muchas restricciones. Así es, así es, Fátima. Solamente 26 días para Navidad y esta es la situación y podría agravarse incluso porque, pues, de desencadenarse, desarrollarse todas estas protestas que ya han venido siendo anunciadas para los próximos días. El cierre, ¿no? Ya no va a ser una restricción solamente a los vehículos, sino también al tránsito peatonal, ¿no? Lo que nuevamente pone en una crisis mayor también a la economía de los comerciantes, siendo esta una campaña importante, una de las más importantes, de hecho, del año, ¿no? Una gran cantidad de ingresos que, pues, se ven perjudicados justamente por el cierre de nuestra plaza de armas y, por supuesto, todas las consecuencias que trae consigo la crisis política, las decisiones, ¿no?, de nuestras autoridades, como lo venimos observando. Ya esto lo hemos visto el año pasado y, como decía, ¿no?, parece que se ha convertido en una costumbre, ¿no?, porque ya son varias navidades en las que encontramos nuestra plaza de armas de esta manera y algo que hay que mencionar también es que ni siquiera está adornada la plaza, ¿no? O sea, ni siquiera hay como ese espíritu navideño, siquiera para las personas, los turistas que llegan, además, en estas fechas, porque parece ser poca cosa, pero, sin embargo, parece mentira. Estas épocas son bien importantes para la economía de los miles de millones de comerciantes que, pues, se encuentran justamente en los alrededores del centro de Lima, Alicia Fátima. Eso es, Leslie. Yo creo que más que por el turismo es por los propios comerciantes locales, ¿no?, que esperan mucho de esta campaña de Navidad, campaña que, además, ya se ha, ya ha comenzado, ya ha emprendido en emporios comerciales, en centros comerciales y muchos de estos negocios, restaurantes, venta de productos, galerías, también esperan, por supuesto, el poder, pues, generar mayor ganancia, aprovechar esta campaña, pero si empieza el enrejado, ¿no?, a solo un mes antes de las fiestas de Navidad, entonces ya estamos bastante complicados. Miren que a través de nuestro número de WhatsApp, 940-203-302, nos están escribiendo en estos momentos, Leslie, los proveedores de estos comercios y nos dicen que a esta hora de la mañana tienen muchos, muchas complicaciones para poder ingresar al centro histórico de Lima y dejar sus productos precisamente por este enrejado. Podríamos entender quizás proveedores con mercadería, proveedores de estos restaurantes, ¿no?, que tienen que llevar una serie de productos día a día y, bueno, ya empiezan entonces las complicaciones para estos empresarios o comerciantes. Por supuesto, Leslie, ¿seguro tienes oportunidad por ahí? ¿Hay algún, si no, dueño de local, de repente algún trabajador, alguien que de repente ahora tenga que caminar más de lo que acostumbraba para poder llegar a su centro de labores? ¿O qué te dicen algunos ciudadanos? ¿Quizás has tenido algunas impresiones de ellos antes de comunicarnos? Vamos a intentar conversar con algunos de los transeúntes. ¿Está usted yendo a trabajar, yendo a estudiar? Sí, a trabajar. A trabajar. ¿Usted trabaja justamente por Girón de la Unión, el centro de Lima? No. Pero suele tomar esta ruta. Ahora que ve que está enrejado, ¿esto le complica un poco el tránsito que hace diariamente? Bueno, la verdad sí, porque a veces tienes que arreglar un botón por atrás o a veces lo cierran, ¿no? Y creo que deberían cerrar del jardín y eso dejarlo libre. Correcto, muchas gracias. Entonces, esa es la situación, ¿no?, de las personas. Vemos que hay bastantes personas que están transitando en estos momentos, estas horas de la mañana, yendo a los trabajos, ¿no?, los comercios que hay en los alrededores, algunos yendo también, pues, a estudiar, ¿no?, y toman esta ruta y, por supuesto, genera incomodidad que nuestra plaza de armas una vez más esté cerrada, enrejada. Alicia Fátima. Muy bien, Leslie, muchísimas gracias por los detalles. Regresamos contigo en cualquier momento para seguir monitoreando, por supuesto, las noticias del día. Lamentablemente, en nuestra plaza principal, Fátima, no se respira el ambiente de Navidad, todavía no está decorada.